Por alto te encielo 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 de la vida. Amor es la copa divina. Amor es un tango sin nombre, concesión de un hombre por una muerte. Estoy obsesionado contigo, en un mundo testigo, en mi frenesí. Por más que yo se oponga al destino, ay, ay, será para mí. Por alto te el cielo en el mundo, por hondo que sea y más profundo, no habrá una barrera en el mundo, que un amor profundo no pueda romper.